Saludos amigos de Krause Rage, hoy les traemos esta información que nos llega desde Estados Unidos donde el departamento de defensa estadounidense, el Pentágono, denuncia que Rusia realizó pruebas militares en el espacio contra sus satélites, esperamos que esta información sea importante y útil para ustedes, empecemos. Washington carga militarmente contra Moscú por realizar pruebas con armamento en órbita y lanzar un tipo de proyectil en el espacio, asegura el Comando Espacial de Estados Unidos. El Comando Espacial de Estados Unidos dijo el jueves que tiene pruebas de que Rusia probó la semana pasada un satélite militar en el espacio. Según la entidad militar estadounidense, el Cosmos 2543, que ya fue detectado a principio de este año siguiendo de cerca un satélite espía norteamericano, lanzó durante las pruebas algún tipo de proyectil en órbita. El sistema de satélite ruso utilizado para llevar a cabo este tipo de testeo en órbita, es el mismo sistema por el que nosotros manifestamos nuestra preocupación a principio de este año, cuando Rusia lo voló cerca de un satélite gubernamental de Estados Unidos, ha indicado el general John Raymond, comandante del Comando Espacial norteamericano, en un comunicado. Raymond declaró asimismo, que en febrero, un par de satélites rusos, el Cosmos 2542 y el 2543, estaban sombreando un satélite espía estadounidense, específicamente el USA 245, también conocido como KH-11. También ha enfatizado que Washington ve este comportamiento como inusual e inquietante, para luego añadir que dicho acto tiene el potencial de crear una situación peligrosa en el espacio. El Comando Espacial de Estados Unidos ha señalado que la prueba antisatélite rusa parecía asimilar a una prueba problemática del año 2017 que el Departamento de Defensa de Estados Unidos, el Pentágono, discutió durante la presentación de la nueva estrategia espacial de defensa en junio. Rusia, por su parte, declaró que lanzó satélites como lo había hecho antes, además aseguró que el tercer objeto era un satélite inspector, sin embargo, el subsecretario adjunto de Defensa de Política Espacial en el Pentágono, Stephen Kitey, dijo que el comportamiento de este satélite no se parecía en nada a un satélite inspector y parecía algo mucho más preocupante. Kitey, en ese sentido, explicó en junio a los periodistas que debido a que China y Rusia están desarrollando activamente capacidades para bloquear los sistemas espaciales estadounidenses, aliados y asociados, no nos queda más remedio que asegurarnos y estar preparados con los medios necesarios para protegernos y defendernos de los ataques a nuestros sistemas. Ante tal escenario, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ordenó en junio del 2018 al Pentágono la creación de una fuerza espacial que sería la sexta rama de las fuerzas armadas norteamericanas y esta medida provocó una ola de críticas de Rusia y China quienes criticaron el proyecto de Washington que de implementarse infringiría el tratado sobre el espacio ultraterrestre firmado en 1967 por más de 100 países, incluido el mismo Estados Unidos que prohíbe la militarización del espacio no te olvides de suscribirte al canal y muy importante activar la campana de notificaciones para que se te notifique cuando publiquemos un nuevo vídeo gracias por visitar Krause Rage Games donde tú siempre estarás informado